¡Ahí, suba, suba, suba! ¡Cállame la misma, ahí misma, ahí misma, ahí misma! ¡Súba pa' acá, coño! ¡Venga! ¡Súba! ¡Súba! ¡Pero qué perra, ella! ¡La bigote! ¡Ajá! ¡Marica! ¡Pero suéntenos por el diablo, coño! ¡Súbete! ¡Felta el teléfono! ¡No me hagas acá! ¡No me hagas acá! ¡No me hagas acá! ¡Háganme esa luz! ¡Qué perra son! No, 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 no.